ahora si parte el combo dime Bartolomé ¿Ustedes pensaban? ¿Se creían eso? Cierre de temporada del IW a mi gente y la compañía que estaba siguiendo el corrido de aljar de la lona fue Ember, vamos a ver como termina el año 2021, esperemos que fuerte y de aquí satisfecho vamos a laquear ¡Vamos encima! Vamos a empijar Corillo, ya estamos aquí Corillo, están aquí haciéndole un homenaje al super médico número uno José Estrada una leyenda papi los super médicos del que empezaron en lucha y él no sabe un carajo los super médicos pero los super médicos eran la jodienda, la pendejada cuando esa gente decía irse a los bofetáculos invaders era de la verdura, de la verdura mi gente pendejada papi la pendejada otra cosa gente ya estamos aquí janguea con el Bartolomé miren el Corillo Joey ¡Oh! ¡Qué mal pi! el creador de Embera checate, checate esto Corillo dato curioso miren esto, ¿quién lo filmó? Fernando Toro Manny Fuerno Leinor White Nick Mercer y esta que? Chris Chris Díaz ya tú sabes estamos en Corillo dime Dani, que más chiquito que es lo que hay papi miren, miren 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 quiero decirle esto con toda sinceridad en este momento me siento, como diría, como se podría decir orgulloso podría decir de estar apoyando este movimiento y verlo como se está viendo ahora mismo gente, yo quiero que ustedes vean todavía sigue gente entrando, hay fila ahora mismo miren miren hay fila ahora mismo acuérdense, esto está compitiendo con basboni esto es re chiste y esta gente no está como capital diciendo que va a luchar basboni o es el campeonato, es muy tranquilo oye, lo queremos, pero coño no nos metan esa tampoco esa tampoco esa es la clara pero quiero que vean que esto se está llenando o sea, se está llenando copa miren 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 Mierdillo, yo digo que si no llegaste te lo perdiste. Vamos, vamos encima, IWB. Manny, 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 Manny. Manny, 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 Manny. Otra vez con la presión de Van no falló. Arrancó con quién? Con Tono. Todo por encima. Diego Santa. 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 Huelo Griegar Una pa'l carajo ¡Veh! Que busque el campeonato que está ahí Que lo busque, que lo busque Ese campeonato es más chiquito que este, papi. Primero interlude de la noche. ¡Santa! ¡Llegó Santa! ¡Easy money! ¡Easy money! ¡Easy money! ¡Vamos para encima! ¡Easy money! ¡Move! 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 UB, UB, UB Panama,ina,ina,ina,ina,ina,ina,ina,ina,ina,ina. IBA al pie, yo estoy muerto para los видели años. Nice. UB, 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 UB. Pumbe, Pumbe. Pumbe. Camachito rebulleando. ¿Qué cabrón? ¿Qué estás rebulleando, Camachito? ¿Qué estás buscando, puñeta? Pumbe. No te sonó, Camachito, por favor. No te puse, te agotaba. ¡Estamos en boca! Ahora sí, ahora sí. Estamos en pie. Pumbe. Pumbe, Pumbe. ¡Viene, viene, viene! ¡Pumbe! ¡Vale, Pumbe! ¡Oh! Pumbe. 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 ¡Suscríbete! ¡Brube, ya son la cabeza! ese otro palo lo único malo fue que el palo era el de jeremy jeremy acaba de dar el palo pero mira esto es hermandad y el presidente nunca lo va a dejar solo amarratelo amarratelo que te va a caer te va a caer anda ese es el tuyo perdón todavía también también un��요 hay más vida el ¡Viva! ¡Viva! ¡L! Coger ¡Po el driver! ¡Te lo dio! ¡Te lo dio! ¡Bue entra! ¡Va entra! ¡ soldiers! ¡Entra! ¡Entra! ¡Qué apuñata para levantar! ¡Mátale, grito! ¡Anda pa' el carajo, compadre! ¡Ay, Dios mío! ¡Anda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! Se acaba de robar también el chavo. ¡Vamos, papi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por encima! ¡Lucho! Ahora le dices en la cara, dale. ¡Cabas tuvo que tener un pringo ahí para... ¿Qué? La primera, nunca sacaba a nadie. De la lucha libre, nosotros vamos a ser los primeros. Pero papi, las tioneros, vamos a ser. Papi, estamos a vapor. Vamos a vapor. Y estamos clean, es la cosa, es la cosa. ¡Toma acá! 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 Ahora viene Hayden Green, Cristilla. Estamos aquí en un debate, porque el corillo dice... ¿Qué dice el corillo? Dime Joby, ¿qué tú dices? ¿Qué le quedaron al Cris? ¡Oy Cris! ¡Oy Cris! ¡Te mataron a Haylo, cabrón! ¡Toma! A ver a quién vino hoy. ¡Jaimito! Dime Jaimito. Se ha dado tres pama, veinte mil chos. ¡Es como si fuera un amigo! ¡Es un abusador! ¡Es un abusador! ¡Es un abusador! ¡Es un abusador! ¡Vale! Previsión del Baltorres, dime Barcillo. Ganador Cris de Chosen Dian. ¿Por qué? Porque por alguna razón pienso que lo van a encargar ya mismito. Y ya mismo va a ser campeón intercontinental. No sé por qué mano, es como un presentimiento. En estas últimas dos luchas, ha ganado Cris Díaz. Yo entiendo que debe ganar el Díaz para acabar con la giña y que Díaz quede como el más dominante y que entonces pueda pasar a jetarlo por el título intercontinental. Vamos para encima. Esto es un submission match. Vamos para encima. Jodillo, graba, graba el kendo. Jodillo, tengo un kendo bien cerca, yo tengo una kendo en el cogerlo. Y decirle a Diego que me dé por los huecos la espalda con el kendo. Por joder, no que le dé a los luchadores, a mí, a mí. Por los huecos la espalda. Pero, Díaz, déjame ver si los luchadores se envuelven mucho, por Dios, que le digo a Diego que lo coño. Tú eras, tú eras. Acabamos de ver un movimiento heavy de parte de Chris Díaz. Fue encima. Se puso la ropa de Shawn Michaels y se está creyendo. Y vino Karen y se la puso sin faja. ¿Qué caras te pasa Chris, cabrón? ¡Bruto! 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 ¡Comparo! ¡Oh! 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 Por primera vez puedo decir que la pegué. La pegué. Hayden Green, vencedor. ¡Cristilla! ¿A dónde me llevas una, papi? Nunca voy a ir a ti. Me jodí, me craché. La broma de Frodo. ¿Estás haciendo cosas de mierda? Dime, Joey. ¡Gané, papi! ¡Gané, papi! Hayden Green. ¡Era Chris que tenía que ganar! ¡Era Chris que pasó! ¡Oh, papi! ¡Qué pasó, llorón! ¿Corto receso o cartelera? ¿Qué tú crees? Yo te digo que es corto receso. Tiene tono. Tiene tono. Vamos con chicos. ¡Jordy! 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 YOLUO Tono ven acá papi, Tono ven acá Definitivamente Tono nunca la va a dejar caer El bichote es agua Aconte la va a poner con Pablo ya mismo YOLUO Otra vez UIUUA 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 Muy bien miren Vámonos, chicos Vámonos. Ya ven Chico Hombre, Vámonos Yorlin Pude salvarle el trago, puñeta, después de todo esto está bien. ¡Luisillo, dime, papi! Jordi ahí tiene que poner que es perro. ¡Este va a ser el gancho, el gancho! ¡Vamos! Fernando Tono. La maldita leyenda. Quiero que lo vean ahora mismo. ¡Eso es una media clase! ¡Eso es un asunto marcando, me lo te fue hecho! ¡Eso es esta por feria! ¡Eso es lo que está haciendo ahí! ¡Eso es la misma punta, con la misma punta! ¡Eso es la misma punta! ¡Toro! ¡Eso es el revés de Catallo! ¡Eso es el revés de Catallo! ¡Toro! ¡Toro ando con un role de Los Delcano! ¡Papi, Los Delcano! ¡De Los Delcano! T-O-O T-O-O Vamos T-O Baby, the Beast Mighty F**k You That'sみ That's ¡Sí! ¡Eso! Fifi, Six, Ismaelito Ando con el campeón ahora mismo indiscutible de la IWA Para el motherfucking Torres Indiscutible Este campeonato no está en juego ¡Míralo, míralo! ¡Campeón de la IWA! ¡Va a salir un campeón mundial ahora, en este momento! Ahora viene la pelea de Mr. Big, Lightning y Maniferno Por el campeonato mera de la IWA ¡Sí! 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 Esta mani te va a caer ¡Sí! No has llegado ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡¿Qué hora le pasa a mani ahí? ¡Sí! ¡No le pasa nada! ¡Es simplemente un rato a doncito! ¡Qué chiquita la IWA! ¡Sí! ¡Ani! 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 y 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